¿Qué es, diches? Pues bien, aquí abajo tenéis una serie de enlaces para que trasteéis y lo averiguéis por vosotros mismos y aquí arriba me tenéis a mí tratando de hacerlo lo mejor posible en la plataforma y jugando un poquito. ¡Feliz año a todo el mundo! ¡Pasadlo muy bien!